Yo no soy un loco, soy algo especial 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 Hay muchos que son gallinos, pero eso a mi no me importa Cada cual con su camino Porque la vida es muy corta Yo no soy un loco Te lo dije Soy algo especial Diferente a mi lado Un caso social Pensé hago un poco de todo Y lo hago bien diferente Si lo que vale es que este a mi modo Es que así le gusta a la gente Yo aquí sigo con lo mío Porque así es que a mi me gusta Y el cielo me ha bendecido Como una imaginación astuta Yo no soy un loco Soy algo especial Yo, yo me salgo de lo normal Porque lo mío es anormal Como un loco Yo no soy un loco Soy algo especial Pero a la gente lo que más le gusta Es que siempre lo pongo a gozar y a huarachar Yo no soy un loco Soy algo especial Loco, loco, loco Lo digo en Venezuela, Puerto Rico y en Panamá Yo no soy un loco Soy algo especial Pero yo tengo lo que a ti te gusta Para ponerte a humbanchar y a vacilar Oye, vale, pero hasta cuando No es un caso social Ahí, nada más Ahí, nada más Loco, loco, la gente dice que yo estoy loco Dicen que yo estoy loco porque mis ángulos tienen locos Loco, loco, la gente dice que yo estoy loco Ellos dicen que yo estoy loco pero hay más locos que yo Loco, loco, la gente dice que yo estoy loco Loco, 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 loquero, loco, vamos a reír un poco ¡Gózalo, Johan Muñoz! Loco, 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 vamos a reír un poco Si me tiran por aquí yo me salgo por allá y yo sigo gozando A pesar de tu bla, bla, bla Loco, loco, vamos a reír un poco La gente dice que yo estoy loco pero lo que traigo es puro saúl con cámara Loco, 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 vamos a reír un poco Besito pa' ti Canela, besito pa' ti Te traen tu loco Y no te equivoques ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.